Muy buenas gente, hoy quiero darles un aviso importante, y es que ahora tendré cambios en mi canal, que estas son las siguientes. El primero, a partir de ahora mi canal al final de mis videos importantes, tendrán los saludos de mis videos, pero que estos son limitados por video, más o menos habrían 6 o 8 saludos por video, así que si quieren salir saludados al final de los videos, sean los primeros. Segundo, planeo en mi server de Discord, un chat para poner sus ideas al final de mis videos futuros, y su idea saldrá también en el final de mis videos, y tercero, así que si quieren darme ideas, vayan a mi server de Discord donde les estaré leyendo. Y tercero, planeo hacer videos de otro tema que no sea siempre de la serie, como Geometry Dash, Plantas contra Zombies y demás, ustedes que piensan sobre eso. Y bueno, espero que entiendan estos cambios que tendré a futuro de mi canal, así que chao. ¡Gracias! ¡Gracias!